Tanto los cuerpos de socorro como la policía llegó de inmediato al lugar, ya escuchamos nosotros y precisamente nuestro compañero Marvin García ha dado seguimiento a este tema y en compañía de la Policía Nacional Civil, al parecer se está capturando a uno de los presuntos sospechosos que dispararon contra este recolector. Marvin, tiene los detalles, adelante. Buenas tardes compañeros, buenas tardes amigos televidentes, en este momento la Policía Nacional Civil captura al responsable de haber atacado a un conductor de recolector de basura, se trata de este hombre de 18 años de edad, la Policía Nacional Civil ha capturado, le han puesto las bolsas de manila en las manos porque él fue el que disparó tres ocasiones, en contra de este conductor, acá en un centro comercial muy cerca, en la escena donde se dio este ataque, en la calzada San Juan y décima avenida de la zona 7 se dio este ataque armado y él posteriormente trató de esconder la motocicleta en un centro comercial de este sector, pero fue ocupado por los agentes de la Policía Nacional Civil y luego detenido en sus pantallas, amigos televidentes, en este momento la Policía Nacional Civil estará llevando a torre de tribunales, donde será ya que él pueda solventar su situación legal, se trata de este hombre de aproximadamente 18 años de edad, de acuerdo a la Policía Nacional Civil, ante una pronta reacción, han logrado la captura de esta persona, pueden observar las indicaciones que se dan, esta es la unidad de la comisaría 14, a donde fue trasladado y está en este lugar, vamos a tratar de conversar con su comisario Arriaga para que nos pueda indicar sobre esta pronta captura que han logrado, el del, uno de los responsables de haber disparado en contra de este piloto, lo escuchamos, Sí, buenas tardes a todos, precisamente hoy como a las 12 del mediodía tuvimos un ataque armado precisamente en la calzada San Juan y décima, décima avenida, en el cual hay un camión recolector de basura, precisamente dos individuos a bordo de una motocicleta, se colocan cerca del camión y le disparan al piloto provocándole heridas de proyectil de arma de fuego y esta persona fue trasladada al hospital Roosevelt por medio de los bomberos voluntarios pero en el momento que se estaba dando el ataque uno de los élites motorizados de la comisaría 14 se da cuenta precisamente de que hay un ataque y empieza una persecución a esos dos individuos logrando la captura de uno de ellos en el centro comercial Peri Roosevelt ubicado en la 31 de enero entre Calzada San Juan y Calzada Roosevelt precisamente tratando de confundir a las unidades y tratando de darse a la fuga el responsable de haber atacado el recolector de basura se queda ahí y la moto se da a la fuga precisamente gracias a las personas que colaboran y que realmente nos ayudaron a la captura logramos detener a un menor de edad que está siendo puesto a disposición de los tribunales Muchas gracias, ya escucharon amigos televidentes, compañeros en Estudios Centrales esta pronta reacción por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil en capturar a este responsable se había hablado en principio que se trataba de un hombre de 18 años aproximadamente pero se habla que ahora es de 17 años, es un menor de edad el responsable de haber atacado a este piloto todas las investigaciones que se mantenían de acuerdo a las autoridades es que desde hace tres semanas tenían ellos bajo investigación a este sicario, a este joven, a este menor de edad quien también se ha indicado de haber atacado a dos pilotos de transporte urbano y extraurbano así como del asesinato de una mujer, por eso está bajo investigación por parte de la Policía Nacional Civil así también el día de hoy, como ustedes pueden observar, se lo han llevado ya a un juzgado para menores para que él pueda solventar la situación legal lo que sí es cierto es que se ha logrado la captura exitosamente porque tienen las pruebas necesarias, el arma de fuego, así como la persona ya identificada por estas personas quienes huyeron y trataron de esconder la motocicleta en ese centro comercial y posteriormente darse a la fejuela, pero no logró su objetivo la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la tarde con imágenes de Fernando Hernández Unidad Móvil, José Cotzajay, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales